Asuntos de Estado Editorial Los Irreverentes Así se fragó la operación criminal que desembocó en el pago de millonarios sobornos a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, con dinero sacado de la UNGRE bajo dirección de Hormedor López y de SNES del Pinilla. En el perfeccionamiento de la trama participaron dos altos funcionarios de la Casa de Nariño, el director del DAPRE y ahora jefe de la inteligencia El Siniestro, Carlos Ramón González, y la ex consejera para la región, Sandra Ortiz. De acuerdo con informaciones que reposan en los expedientes judiciales, Hormedor López fue abordado por la señora Ortiz, quien le manifestó que lo que iba a solicitarle era un asunto de Estado. En esa conversación se le dijo que se requerían urgentemente 3.000 millones de pesos que debían salir de la unidad de gestión de riesgo, específicamente del tristemente celebre contrato de los Carlos Cisterna de la Guajira. Dada la importancia y perentoriedad del asunto, López encontró los dineros. Cuando avisó que ya estaba listo el asunto de Estado, la consejera Ortiz le indicó que debía hacer tres paquetes, cada uno con 1.000 millones de pesos. Llegó el momento de la entrega que, como se conoce públicamente, ocurrió en el hotel Tequendama Suites, en el centro de Bogotá. De acuerdo con la versión que de los hechos conoce este portal, Ortiz recibió los tres paquetes de dinero y despachó a Hormedor López. Ese mismo día le habría entregado 1.000 millones de pesos a Iván Náme Vásquez, presidente del Senado de la República, a cambio de que se comprometiera a facilitar la aprobación de la agenda legislativa del gobierno. Según se ha mencionado, el asunto de Estado le fue planteado a Sandra Ortiz por el poderoso Ramón González. ¿Ellos se repartieron los 2.000 millones restantes? Ese es uno de los muchos interrogantes que están tratando de absorber los funcionarios que adelantan la investigación. Lo cierto es que el conocimiento de los hechos y de las cuantías que se movieron para esa operación criminal deben estar generando un gran sentimiento de frustración en el senador Iván Náme, quien habría podido recibir 3.000 millones de pesos, y no solo 1.000. Ese es el estilo de reflexiones que se hacen los corruptos. En el caso del presidente de la Cámara de Representantes, el episodio es aún más sucio. El encargado de llevar a cabo el asunto de Estado le hace soborno del congresista fue Schneider Pinilla. Él ha mostrado todas las pruebas que confirman que efectivamente sí se reunió con Andrés Calle en su apartamento en la ciudad de Montería. De acuerdo con la versión de Pinilla, en ese encuentro se desembolsaron los 1.000 millones de pesos que el gobierno destinó para comprar la conciencia de quien ejerce la presidencia de la Cámara Baja del Congreso de la República. Bueno, no fueron 1.000 millones sino 980, porque Pinilla se robó 20 millones. El directivo de la UNGRE acepta que le pegó un bordisco al botín para irse de paranda, pensando en que Calle no iba a reclamar el partano. Schneider debió pensar que se cumpliría la máxima popular de que Ladrón, que robó a Ladrón, tiene mil años de perdón. Con los 20 millones, Pinilla fue fiesta y meretrició otro asunto de Estado. Se ha dicho hasta la saciedad que hasta horripilante trama de corrupción es una prueba de fuego para la fiscal Luz Adriana Camargo. Hasta ahora, la funcionaria no ha dado muestras de independencia. Y es cada vez más extendida la percepción de que ella está al servicio del gobierno. Los hechos son los únicos encargados de despejar las dudas y de ratificar las sospechas. Y no se trata de una investigación compleja, porque la doctora Camargo tiene a su disposición la voluntad de colaboración de dos de los ejecutores de la operación criminal. Y montones de evidencias con las que fácilmente puede imputar a los funcionarios de la Casa de Nariño que idearon aquel asqueroso asunto de Estado.